Ay, si te pudiera desbesar Yo te desbesaría Porque no quiero recordar Cuando eras todo mío Si me pudieras devolver Todo lo que yo era Antes de conocerte Hoy te lo agradeciera Pero Ella se ha dado el lujo de hacerte el amor Cuando eras el dueño de mi corazón Eso no se hace, no se usted es tan mala gente Y nada te costaba decir la verdad Que no me querías, que debías marchar Antes de engañarme y desponerme ante la gente Ella se jata diciendo en las parrandas Que estás conmigo pero a ella es la que amas Cuanto quisiera vengarme de tu engaño Pero yo no tengo el corazón tan malo Ella se ha dado el lujo de hacerte el amor Cuando eras el dueño de mi corazón Eso no se hace, no se usted es tan mala gente Y nada te costaba decir la verdad Que no me querías, que debías marchar Antes de engañarme y desponerme ante la gente Y cuando te llamaban te ponías nervioso Y yo creyendo que tenías problemas Y era que me estaba llevando una cachera Porque se ha dado el lujo de hacerte el amor Cuando eras el dueño de mi corazón Eso no se hace, no se usted es tan mala gente Oye Corag Pérez, suénalo DJ Landrix Martínez Llevando la vanguardia con lo mejor del vallenato Mi compadre Omar Gélez Cuídeme a mi hija de Isabela Compadre de mi alma Rafa Cruz Mi blanca que te busca En los manos Más de los buenos Ella se jacta diciendo en las parrandas Que estás conmigo pero a ella es la que amas Cuanto quisiera vengarme de tu engaño Pero yo no tengo el corazón tan malo Ella se ha dado el lujo de hacerte el amor Cuando eras el dueño de mi corazón Eso no se hace, no se usted es tan mala gente Y nada te costaba decir la verdad Que no me querías, que debías marchar Antes de engañarme y desponerme ante la gente Y cuando te llamaban te ponías nervioso Y yo creyendo que tenías problemas Y era que me estaba llevando una cachera Porque se ha dado el lujo de hacerte el amor Cuando eras el dueño de mi corazón Eso no se hace, no se usted es tan mala gente Santino Angarita Por el mundo Mi movimiento castillista Hasta el final